Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Castro, soy el director de Hábitat y Tierra del Lago Puelo. También soy fotógrafo, cubrí un montón de marchas en todos lados. Hoy en Lago Puelo, en la visita del presidente Alberto Fernández, en compañía de Mariano Arcioni. Vino una patota de la UOCRA, comandada por punteros políticos del Lago Puelo. También había otra marcha, que eran los vecinos de acá del Lago Puelo, que les decimos que no a la minería. Que no a la minería, que por la minería nos quemaron el pueblo. Durante la marcha, los vecinos estábamos gritando. En un momento yo me veo con otros compañeros, yo también soy militante. Y los vecinos, les dijimos, nosotros somos con los vecinos. Y la UOCRA empezó a venir a cagar a palo todos los vecinos. Yo estaba haciendo la cobertura, como he dicho toda mi vida, y me empezaron a cagar a palo. Tengo identificado a todos los que me cagaron a palo. Todos los punteros de acá del Lago Puelo, más los de Esquel de la UOCRA. Esto no puede ser así. Esto no puede ser así, gente. Estoy todo golpeado. Esto no es así. Esto no es el gobierno que tenemos. Esto no es el país que necesitamos. Hay 300 familias que se quedaron sin nada. Sin nada. Y nos vienen a cagar a palo. ¿Qué pasa, gente? Por favor, que se sepa. Por favor, que se sepa por todo el lado lo que se está patrocinando y lo que está apoyando y lo que está pasando en nuestro país. Te da cumpleaños. Y lo que estamos en el país. ¡Gracias!